¿Puedes explicarle esta linda canción que vas a cantar? Eh, no, 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 no A todas las chiquillas que sean mayores de 18 años, dice el hombre El hombre quiere arrasar con todas Quiere la de puntarenas hasta allá ¿Dónde le llama golpito y todo se la va? ¿Dónde le llama golpito y todo se la va? ¡Ja, ja! Es el rompecorazones de aquí de Apasarcas Escúchenlo cantando Usted mi amigo lo está escuchando porque está con Radio Ángel ¡Nos vamos Miguelito! ¡Gloria! 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 ¡Nos vamos Miguelito! Tú reirás Abrázame como si fuera una La primera vez con vos Si me quisieras todo Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando ver a tus oídos Me empiezas a amar Y yo te invito Si te vas Si tú te vas Si al lado serás nuestro Tú te llevarás De un solo momento Por ahí te habrás De un solo momento Si tú te vas Abrázame y no me digas de nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé que tú te vayas Pero sé que tú te vayas Pero sé que tú te vayas Solo abrázame y no me digas de nada No quiero que te vayas 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 Hoy te esperan tus compañeras y te vas Si tú me vas, venga contigo el tiempo Y mi viejo venga, te seguiré queriendo Nadie amas, te esperaré que vuelva más Si tú te vas